Hola, ¿qué tal mi gente? Te saluda Kevin Sánchez, la voz trifásica de toda Venezuela, y esta vez para darle inicio a la Copa Virtual 2 de los DJs 2022, donde serán los 15 minutos más intensos que tendrás en tu carrera como DJ. Un magno evento de alto profesionalismo y disciplina, las tecnologías más avanzadas en audio e iluminación, demostrando que somos los precursores de una nueva generación musical. Ahora presentamos a los creadores de este magno evento, DJ Endry, el chamo, DJ Newso, el consentido, y a nombre de nuestros fieles patrocinantes, MD Productions, Producciones Lowin, The Music DJ, tu página de mix en YouTube, y Sound Music Records en YouTube, la zona de los DJs en Caracas, Copa Virtual de los DJs 2022, el nuevo concepto musical. Si fue una aventura, díselo por te pecho, ¿Por qué diablos venía a enamorarme? ¿Por qué diablos venía a ilusionarme? De un amor que nunca fue irreal, Y la auténtico, Display, Lucky, no perdona. Se suponía que no iba a llamarte, se suponía que no iba a buscarte, se suponía que era solo un juego, y terminé siendo un muñeco lego, porque las ganas de querer estar contigo, cada día me acosa, aún sabiendo que tú eres de esas mujeres, que son peligrosas. Me entregué, en cuerpo y alma, fue siempre, en la tierra amada, traicioné, a mi orgullo, fue la aventura, el falso de pecho, la aventura. ¿Por qué diablos venía a enamorarme? ¿Por qué diablos venía a ilusionarme? ¿Por qué diablos venía a ilusionarme? Si por ti le di mi dignidad, hasta yo. Hoy dices que no sé de amar, que no tengo ni idea, de cómo un amor pesa, no tienes miedo a la traición, no tienes miedo de entregarme a tu pureza, aunque tú quieras que me niegas, por nueva que te salga el balón. Diga que alguien, que diga, que yo estoy diciendo claro, quiero pasar la vida, tranquila porque yo restando. Diga que alguien, que diga, que yo estoy diciendo claro, quiero pasar la vida, tranquila porque yo restando. DJ Nicolás Jr. Tóca el MF, tóca el MF, siempre diferente, aquí tienes un artista, bendecido, big leo de produce, al infinito y más allá, ese es, ese es mi mamá, chiqui mamá, chiqui mamá, chiqui mamá, chiqui mamá. El parque de pecho, pa' que se dan, anótalo. Ahora te aguantas, diga, diga, ah, que me saco una excusa y no dicen nada. ¡Como! Ahora te aguantas, diga, ah, que me saco una excusa y no dicen nada. ¡Como! Tóca el MF, si te sale el balón, yo respondo. Tóca el MF, porque si tan, tóca el MF, si te sale el balón, tóca el MF, ahora te aguantas, diga, diga, que me saco una excusa y no dicen nada. ¡Tóca el MF, si te sale el balón, yo respondo. Tóca el MF, tóca el MF, porque si tan, tóca el MF, tóca el MF. ¡Eh! ¡Vinche! ¡Díselo para el tepecho! ¡Qué pábeme! ¡Latino que es! ¡Clobo! ¡Elfa! ¡Ya! ¡Esto! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡En la discoteca! ¡Alor! ¡Vieca! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! 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 ¡BJ! ¡Ajajaja! ¡El papá de los africanos! ¡Madre presión! ¡Madre pela! ¡Madre presión! ¡Madre claridad! ¡Abran camino! ¡Que aquí está! ¡El partepecho! ¡El papá de los pollitos! ¡El Tormento! ¡El Mejor DJ de Champeta! ¡Ajajaja! ¡Porque quinta que mi llamada está vacioso por escuchar tu voz! ¡Uso navarrín! ¡Y nadie contestaba! ¡Dime dónde está! ¡Onde sea que llega! ¡Háblale, Diego! ¡Puinta a mi llamada está vacioso por escuchar tu voz! ¡Que aquí está! Con su navarrín, ni nadie contestaba, dime dónde estaba, dice así llegaba, mi nena me buscaba, me extrañaba Con su navarrín, ni nadie contestaba, dime dónde estaba, dime dónde estaba, dice así llegaba, mi nena me buscaba, me extrañaba Con su navarrín, ni nadie contestaba, dime dónde estaba, dice así llegaba, mi nena me buscaba, me extrañaba Con su navarrín, ni nadie contestaba, dime dónde estaba, dice así llegaba, mi nena me buscaba, me extrañaba Ahora solo pa' la calle, no me buscaba que me vayan, a ninguna le pido permiso, lo que se fue, lo que quise Ahora, solo pa' la calle, no me chupo que me falle A ninguna le pido permiso, que se fue, porque quiso El auténtico display, la que no perdona Vamos a montarla, este es que vence a los que venimos Puesame pues, dale donde están, no sube la gracia, yo encantan Dale ve, pega ya, la pared, que yo sé que tú quieres que te lo vuelva Ahora, solo pa' la calle, no me chupo que me falle A ninguna le pido permiso, que se fue, porque quiso Ahora, solo pa' la calle, no me chupo que me falle A ninguna le pido permiso, que se fue, porque quiso DJ y Romer, DJ, Petey, Wiener, Tecla Este es el DM, Juanchito, la produce, vamos a montarla Este es que vence a los que venimos Puesame pues, dalecon, muestrán, tu sube la gracia, yo encantan El kick Te lo vuelvo La portilla Me corre Mi cara Quiero el pantera This is J Man iặc Lo siento por ti amiguito Que te quedaste solito Y te saco de tatito Que te rayo el malo Lo siento por ti amiguito Que te quedaste solito Y te saco de tatito Que te rayo el malo Parte el pecho Que te saco de tatito Que te saco de tatito Que te rayo el malo Lo siento por ti amiguito Que te saco de tatito Que te saco de tatito Que te saco de tatito Algo me picó y la razón es fobia Yo sé que usted me fobia, pero me tiene fobia El mar de pecho La culpa no era mía, que ella me buscaba y siempre me escribía Yo le daba con el palito 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 El auténtico Display La que no perdona DJ Ever El tormento Dando cachetadas En la cara La diferencia La diferencia La diferencia La diferencia La diferencia ¿Qué tal? Chando ¿Habra con el pente? ¡Suscríbete! 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 ¡AKE así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, 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 cuando se me ve el corazón se me altera T Weight watch, pa ni Brian la moi Ella se me mando chuta, la que me gala Ay, ay, cuando se me ve el corazón se me altera T-'綾습 honey la moi La que no se cae, saca la affillera Para el sin ningún幫 que me da la festeo La que no se cae, saca la affillera Para el sin ningún幫 que me da la festeo